El momento ideal para lavar el auto depende de varios factores, como el clima, el estado del vehículo y tu disponibilidad. Un buen momento es temprano en la mañana o al final de la tarde, cuando el sol no está en su punto más alto. Esto evita que el agua y el jabón se sequen rápidamente sobre la superficie del vehículo, lo que puede dejar manchas de agua o residuos difíciles de limpiar. Además, estas horas suelen ser más frescas, lo que hace que el trabajo sea más cómodo. Si el auto está cubierto de polvo o suciedad ligera, lavarlo inmediatamente evita que estas partículas dañen la pintura al adherirse o al ser frotadas accidentalmente. Por otro lado, si el vehículo ha estado expuesto a condiciones extremas, como lodo, sal de carretera, es recomendable limpiarlo lo antes posible para prevenir daños en la pintura o la corrosión. Evita lavar el auto después de haber conducido largas distancias, especialmente si el motor o los frenos están calientes. Rociar agua fría sobre estas partes calientes puede generar choques térmicos, lo que podría causar daños en el sistema de frenos o en ciertas piezas del motor. En lugar de eso, espera a que el vehículo se enfríe antes de comenzar. El clima también juega un papel importante. Es mejor evitar lavar el auto durante días de viento fuerte, ya que las partículas de polvo y arena pueden adherirse rápidamente a la superficie húmeda y rayar la pintura. En días lluviosos, el lavado puede ser útil para eliminar el barro o la suciedad que se acumula, pero el secado se complica debido a la humedad. Si vives en una región con agua dura, es ideal lavar el auto en un lugar donde puedas utilizar agua filtrada o desmineralizada. Esto evitará manchas de cal o residuos minerales que pueden quedar al secarse. De no ser posible, puedes complementar con productos específicos para evitar estas marcas. Gracias por ver el video, suscríbete.